A ver, como que no todos alzan las palmitas Y el que no alza las palmas es porque yo me hago en este trate, compadre A ver, todos con las palmas, arriba Arriba la pilla, eh, 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 eh Arriba, arriba, arriba las palmas Arriba la palma, izquierda, derecha, izquierda, derecha, eh, eh La vuelta Vamos con la vueltecita Con la vueltecita Todos, todos, todos alzando las palmas Todos alzando las palmas Todos arriba Arriba la pilla, arriba la pilla, arriba la pilla Y ahora sí, compadrito A ver, queremos, queremos ver A una dama atrevida Que baile el torito Que le baile el torito al festejado A ver, ¿dónde está la dama Que va a bailarle el torito al festejado? Ahí está, compadrito A ver, suéltesela Eh, báilale, báilale, báilale Llévala, 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 llévala Eh, eh, eh Arriba la pilla